Oración de la Universidad de Madrid Libre Serrano Mi nombre es Eliel Ramado Gil, nací en Cuba en La Habana y crecí y estudié ahí en la Academia de Venus Artes yo no fui los primeros en comenzar con esto pero esto es la pasión he comenzado a amar un poco más en mal de lo que lo amaba anteriormente he empezado a amar otras cosas que no amaban anteriormente con la misma intensidad y he tenido la posibilidad de hacer piezas de las que he tenido que deshacerme en Musa yo doy yo tengo la posibilidad de realizar esculturas que van a formar parte del espacio en el cual se va a visitar el espacio marino y soy como un creador de arrecifes